¡Ya! ¡Esos son los cuartos! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Me está grabando! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¿Por dónde? ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! Yo ya me lo había comido durante la noche ¡Que Nelly! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Ahora, ahora! Se están ahí abajo, ¿haviste? ¡Ya! ¡Los cuartos! ¡Ya! ¡Ya! Puedo irnos a esa noche ¡Dojo el templo más duro! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡ Ramolado! ¡Se me haya comido una gelela! ¿Qué es lo que se ha hecho? Tira, aguanta, aguanta ¡Muy bien, muy bien! Si, el equipo está dando vueltas Feliz la aguanta No tengo la temática ¿Timi con el mando? ¡Suscríbete al canal!